hola gente de la red tenemos aquí un teléfono de la marca samsung el cual lo han formateado lo resetearon y terminaron bloqueándolo por el correo por la cuenta de google porque se les olvidó también olvidó el correo olvidaron la contraseña y de plano no pueden pasar de esta pantalla en este vídeo te voy a enseñar cómo quitar la contraseña y también el correo completamente desbloquearlo te va a funcionar este método que vamos a hacer para muchos muchos modelos una aclaración si en tu modelo en el cual estás intentando quitarle la cuenta de google bajo este método que vamos a estamos a punto de hacer no te funciona no te preocupes te voy a compartir más métodos alternativos distintos a este método para que logres desbloquear tu teléfono todas las herramientas todos los métodos a ocupar pídemelos en los comentarios se te van a compartir vía whatsapp no olvides suscribirte a los canales a los cuales se te hace la invitación como regla general antes de continuar te quiero decir algo como regla general primeramente tenemos que instalar los drivers o controladores de samsung esos drivers o controladores también te los voy a compartir desde luego tenemos que instalarlos para que nuestro teléfono se conecte correctamente la computadora así mismo lo reconozca los programas los cuales vamos a ocupar instalamos los drivers sale gente esa es la forma 1 la otra cosa que tenemos que hacer sería descomprimir todas las herramientas unas que te las compartas descomprime aquellas herramientas que vayas a ocupar depende del método descomprimelas y también por la general número 3 tenemos que desactivar nuestro antivirus momentáneamente mientras ejecutamos los programas esto para que los programas ejecuten correctamente vamos a hacer el paso el método número 1 gente para quitar la cuenta de google para esto vamos a ocupar ese programa sanfew tool le damos doble clic ahora abrirlo en mi caso ya lo tengo instalado tú lo vas a instalar si al abrirlo al ejecutarlo te dice que hay una actualización una actualización del programa actualízalo el programa debe de estar súper actualizadito sale esta es la interfaz del programa gente en el primer botón tiene tres botones en la parte inferior en el primer botón es para quitar el frp o cuenta de google a modelos recientes del 2024 también en el segundo botón este segundo botón es para quitar la cuenta de google a teléfonos algo pasado se puede decir con seguridad de agosto 2022 y así el tercero sale hay que intentarle en estos botones antes de continuar ahora sí con los drivers obviamente ya instalados vas a conectar tu cable de datos a la computadora enseguida vamos a conectar nuestro teléfono aquí ya lo reconoció perfectamente y enseguida vamos a hacer lo siguiente vamos a darle aquí en llamada de emergencia aquí vamos a escribir el siguiente código asterisco gato 0 asterisco o gato gato perdón a ver aquí así y luego numeral o tecla de gato se nos tiene que abrir esta pantalla si no te aparece esta pantalla es porque este método no es compatible en tu modelo en el cual estés intentando ahora bien unas conectado nuestro teléfono y puesto este código le damos un clic al en este caso al si al segundo botón remover frp el programa comienza a leer el teléfono a darle lectura nos va a aparecer una pantallita esta pantallita aquí nos dice que hay que poner el código secreto pero ya damos ya lo hemos escrito simplemente le damos un clic aquí donde dice al red y open test mod nos va a lanzar un mensaje aquí en el teléfono ya nos lanzó el mensaje si no te lanza este mensaje o no te aparece es porque este método no es compatible por eso te voy a anexar agregar otros métodos distintos a este aquí vamos a permitir la depuración por usb dando permitir aquí este botoncito marcamos y le damos a aceptar rápidamente el programa va a quitar la cuenta de google la va a resetear listo ya reseteó el frp la cuenta de google el teléfono se va a reiniciar cuando se reinicie pues ya podemos hasta desconectar el cable sin problema alguno vamos a esperar a que esto pues vaya continuando vamos a esperar los resultados recuerda que todas las herramientas me las debes de pedir en los comentarios yo te las voy a mandar vía whatsapp no olvides suscribirte a los canales a los cuales se te hace la invitación en este canal de repsev gente acabamos de cumplir de llegar a los 100 mil seguidores muchas gracias a todos ustedes aquí el teléfono ya inició gente vamos a esperar unos segunditos a que el teléfono vaya iniciando aquí vamos a deslizar hacia arriba y le damos a aceptar y vamos a aceptar los términos y siguiente como ven el teléfono queda desbloqueado gente sin problema alguno este método va a funcionar para muchos muchos modelos puedes intentar este método en tu teléfono gente si no te funciona te voy a compartir más métodos pídemelos en los comentarios bueno gente nos vemos ánimo no olvides apoyar al canal 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 no olvides apoyar al canal